Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los guardias... Los apóstoles respondieron... Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor A su derecha como príncipe y salvador Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado Nosotros somos testigos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo Dado por Dios a todos los que lo obedecen Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Evangelio según San Juan El que viene de arriba está por encima de todos El que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra habla El que viene del cielo está por encima de todos Y lo que vio y oyó, eso testifica Pero su testimonio nadie lo acepta El que lo recibe, certifica que Dios es veraz Pues aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios Ya que le da el espíritu sin medida El Padre ama al Hijo Y todas las cosas las ha puesto en sus manos Quien cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios permanece sobre él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!